¡Gracias! ¡Gracias! Para Rutilio Tenorio Adolfo Que radica allá en Santa María, California Cuando fuíran David Ni acaban de acudir Ni acaban de acudir Ni acaban de acudir David ni te hay Pa' seguir ni a lo Da Cauchaira, Guacu, Guacu Sarandandu, Cuba, Uyuhu Sucuca, Iyuhu Y un saludo es Para Jorge López Zaragoza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!